El Congreso de la ACMER, el Congreso de nuestro sindicato, aprobó por mayoría la última propuesta presentada por el gobierno provincial y de esa manera dimos por cerrado el conflicto que veníamos teniendo con 11 días de paro y con 45 días de carpa instalada frente a la Casa de Gobierno y al Consejo General de Educación como ámbito de denuncia, como ámbito de visibilización del conflicto. La mayoría de los departamentos de nuestra provincia aprobaron, aceptaron la oferta salarial y de esa manera resolvimos por lo menos transitoriamente el conflicto salarial. Y claramente se abre un nuevo escenario que es el impacto de la segunda ola de contagios en nuestra provincia. Claramente la semana pasada ha comenzado un proceso ascendente en la curva de contagios lo que generó una enorme preocupación en la conducción de la ACMER referido a que la presencialidad de las escuelas donde hay circulación comunitaria genera una movilización de personas muy grande que potencia el impacto de los contagios y el avance de la pandemia. Por eso nosotros desde el ACMER en el día de ayer sacamos un comunicado como conducción provincial en donde fijamos un posicionamiento claro frente a la necesidad de que nosotros decimos ante el alarmante aumento de casos en aquellos departamentos donde existe transmisión comunitaria como un paliativo tratando de frenar el aumento significativo de casos que se producen en estos departamentos. Claramente ha aumentado el aumento de casos en niños menores de 9 años y en jóvenes entre 10 y 19 años. Esto está vinculado con la presencialidad sin lugar a duda. Entonces nosotros entendemos que es una forma de contribuir a mejorar y a paliar lo que viene en términos preocupantes de avance de la segunda ola con nuevas cepas que todavía no están perfectamente caracterizadas en nuestra provincia pero que todo el mundo asume que son mucho más virulentas que las cepas anteriores. Nosotros no tenemos la información precisa al día de hoy porque no se nos lo ha brindado en el ámbito de la paritaria de condiciones laborales pero entendemos por la información pública que es alto el índice de ocupación de camas de terapia intensiva. Creemos que se acercan los tiempos de frío que también potencian estas enfermedades de tipos virales como el coronavirus. Entonces en ese escenario creemos que es conveniente en forma preventiva suspender durante 15 días la presencialidad en los departamentos donde hay transmisión comunitaria. porque esto mejora y mitiga y permite afrontar con mejores condiciones el llegado de la segunda ola y claramente aliviar el trabajo del sector de salud que claramente se encuentra muy agobiado por este año donde la pandemia nos ha castigado fuertemente. Gracias. 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 Gracias.